¡Mami! ¿Dónde está mi mochila del cole? Pero es que todos los días lo mismo. Tú sabrás dónde dejas tus cosas. Eres muy despistada, Luna Junior. Un día te vas a dejar la cabeza. Y date prisa, que hoy tienes que llevar a tu hermano a la guardería. Está bien, ya tengo todo. Me queda por saber quién va a ir a buscar a mi hermano hoy a la escuela. Yo tengo ballet. Pues cariño, hoy no podrás ir. Yo tengo una reunión, así que irás tú a por tu hermano. ¡Jopetas! A ver, ¿cuándo tengo un día para mí? Mami, ¿quién me lleva hoy a la escuela? ¡Dios mío! Luna Junior se te ha dejado olvidado aquí. ¡Luna Junior! Buenos días, señorita Bianca. Aquí dejo a mi hermano. Luego seré yo quien le recoja también. Sé puntual, Luna Junior. Hoy tengo que cerrar pronto. Lo seré, señorita Bianca. Oye, Luna Junior. ¿Me esperas para cuando yo sea mayor y poder ser tu novio? ¿Pero a ti qué te pasa, Paco? Me lo preguntas cada vez que me ves. No, no voy a esperarte. Búscate otra novia, ¿quieres? Algún día que hará en mis redes. Paco, tú y yo ya no vamos a hablarnos nunca más. Se supone que yo seré tu novia. Perdona, baby, lo había olvidado. Paco, lo tuyo es para llevarlo a estudiar a la NASA. Ya te vale. Muy bien, chicos. Por fin volvemos a clase. Espero que todos hayáis traído vuestros trabajos hechos en casa para poder ponerles nota. Profe, falta Luna Junior. Ha debido de tener algún percance. Ella siempre es muy puntual. ¿En serio, Nathan? Luna no es puntual ni para ir al cine. Hay que reconocer que en eso lleva razón. ¡Ya estoy aquí! Tuve que llevar a mi hermana a la guardia. Y la verdad que se me olvidó en casa. Y tuve que volver a por él. Pero ya está sano y salvo en su guardería. Sí, ya sé que soy muy despistada, pero es que... Señorita Luna Junior, siéntese de una vez. La clase ha comenzado hace diez minutos, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor profesor. Como iba diciendo, tenéis que sacar vuestros trabajos que os mandé para poneros nota trimestral. ¡La leche! ¿No traje la mochila? Ay, no sé dónde la dejé. ¿Le pasa algo, señorita Luna Junior? Pues verá, señor profe. Creo que me dejé la mochila en casa. Pero voy y vuelvo enseguida. Mejor se marcha y no vuelva en tres días. Pase por el despacho del director. Queda usted expulsada. ¿Cómo? Pero esto es injusto. Por debes decirle al profe con vuestros likes que no me expulse de clase. No es justo. Y suscribiros para darme vuestro apoyo tocando la campanita. Menuda movida. Luna Junior, que no tenga que decírselo dos veces más. Al despacho del director. Buenos días, señorita Luna Junior. Parece ser que anda un poco despistada últimamente. Su profesor la ha expulsado de clase durante tres días y yo creo que es justo. Así podrá hacer sus ejercicios de memoria. Pero, señor director, sé dónde está mi mochila. Bueno, no estoy segura. Pero creo que está en casa. Solo tengo que ir a por ella. Pues hágalo cuanto antes. Lleva todos los libros en esa mochila y si su madre tiene que comprarlos de nuevo, creo que no le va a hacer ninguna gracia. Nos vemos dentro de tres días. Ay, madre. No sé si ir a casa primero o ir a la guardería. Si voy a casa y está mi madre, tendré que decirle que me han expulsado. Y creo que mejor me voy a la guardería. Y si no está en la guardería, perderé tiempo. Uf, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Mejor voy a casa primero. ¿Esta mochila de quién es? Esa mochila es de mi hermana Luna Junior. ¿Se la ha dejado aquí? Ay, Dios mío. Voy a llamar a tu madre para que venga a recogerla. Seguro que tu hermana anda buscándola como una loca. Parece que mami no está en casa. Miraré por todos los rincones de mi habitación, que es donde seguramente me la haya dejado. Sí, señorita Bianca. Dígame, ¿le ha pasado algo a Ismael? No, señorita Sara. Solo que Luna Junior se dejó aquí la mochila y seguramente la esté buscando. ¿Qué? ¿Y se ha ido a clase sin la mochila? Pues eso parece. Está bien, voy ahora mismo a recogerla. La cabeza de esta niña, ¿dónde la llevará puesta? Nada, que no la encuentro. Desde luego, Forever, que ya me podíais ayudar un poco y decirme si veis la mochila por algún lado. Está claro que aquí no está. Iré a la guardería, quizás allí la hayan encontrado. Espero que los renacuajos no se hayan puesto a pintar en mis libros. Muchas gracias, señorita Bianca. Esta hija mía es toda una despistada. ¡Mami! ¡Ma! Ahora nos vamos a ir al zoo. ¡Qué guay! Luego en casa me lo cuentas todo, ¿vale? Vale, mami. Vamos, niños. Todo el mundo al autocar. Y que esta vez no se despiste nadie. Muy bien, queridos alumnos. Vuestro trabajo ha sido excelente. Bueno, señor director. Vengo a traer a Luna Junior su mochila. Al parecer se la dejó en la guardería de su hermanito Ismael. Toma, tomate. Ahora sí que se va a liar. Bueno, señora Sara. Sintiéndolo mucho, tengo que decirle que Luna Junior ha sido expulsada de clase durante tres días por olvidarse la mochila. ¿Cómo? ¿Y ahora dónde está mi hija? Pues supongo que buscando su mochila. Ustedes no pueden dejar una niña fuera de clase sin que venga su madre a recogerla. Ahora mismo voy a hablar con el director. Toma ya. Menudo zascas. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir al respecto? Yo, señor profesor. Creo que fue muy injusto con Luna Junior. Ella lleva a su hermano pequeño todos los días a la guardería. Y quizás es una responsabilidad muy grande. Por eso se olvidó la mochila. Estoy totalmente de acuerdo con Zahira. Creo que se precipitó al expulsarla, señor profesor. ¿Pero dónde está todo el mundo? ¿Es que han venido los alienígenas y se los han llevado a su nave? Perdón, ¿qué es lo que está buscando? ¿Dónde está la señorita Bianca con toda la prole? Se han marchado al zoo. ¡Ay, madre! ¿Y si se han llevado mi mochila y se la tiran a los tigres para que la destrocen? Perdón, los niños no llevaban mochila. Entonces la mía tiene que estar por aquí. Vamos a ver, señor director. Usted tenía que haberme avisado de su expulsión, que por otra parte me ha parecido injusta. Ahora no sé dónde está mi niña y exijo explicaciones. Vamos a tranquilizarnos un rato. Le mandé un correo y pensé que lo había leído. Pues está claro que no. Si a mi niña le pasa algo, ustedes serán los responsables. Ya no sé por dónde mirar. No aparece por ningún lado. Lo que está claro es que tu mochila no está aquí. Pues entonces, ¿dónde está? Si solo estuve aquí, en mi casa y en clase... Ya está. Me paré un momento en el patio del instituto. Sí, allí tiene que estar. Madre mía, se ha quedado todo revuelto. Ahora tendré yo que recoger. Siento mucho que haya sucedido esto. Quizá fue un error por nuestra parte no llamarla antes de que la niña saliera de clase. Así es. Fue un error enorme por su parte. Voy a llamarla por el móvil y espero que me conteste. ¿Luna Junior? ¿Qué pasa, mami? Estoy en clase y aquí no puedo atender las llamadas del móvil. ¿Así que estás en clase y yo tengo tu mochila? ¿Cómo que tienes mi mochila? ¿Pero tú dónde estás? No, cariño. Tú eres la que me tiene que decir dónde estás. ¡Jopetas, mami! Me han expulsado de clase y llevo toda la mañana buscando mi mochila. Aquí está tu mochila. ¿Pero tú qué haces aquí? Pues he venido a traerte la mochila. Te la dejaste en la guardería. Lo siento, hija. Creo que te doy demasiadas responsabilidades con el tema de tu hermano pequeño. Esto es una cámara oculta, ¿verdad? Que no, cariño. Que he comprendido que tú ya tienes bastante con tus estudios como para tenerte que hacer cargo de tu hermano. Pero, mami, que me han expulsado de clase tres días. Eso lo arreglo yo ahora mismo. Ven conmigo. ¿A mi madre qué elixir de la paciencia le han dado? Verás, señorita Luna Junior. Como le dije a su madre, cometimos un error muy grande que vamos a subsanar inmediatamente. En estos momentos se suspende su expulsión. ¿En serio? Yo solo quería ir a por mi mochila y volver. No haces más explicaciones, cariño. Creo que ha quedado todo claro. Ahora vamos a clase. De acuerdo. Está bien que todos den su opinión. Pero en este caso... Señor profesor, hemos estado hablando con la señorita Luna Junior y su madre y hemos llegado a la conclusión de que nos precipitamos en la expulsión de Luna Junior. Por lo tanto, acabo de suspender dicha expulsión. Está bien. Luna Junior, puedes sentarte en tu sitio. Comenzamos de nuevo la clase. Gracias, señor profesor. Perdón, soy la madre de Luna Junior. Luna Junior, cariño. Voy yo a buscar a tu hermano. Chao. Tu madre ha hecho que vuelvas. No tengo ni idea de qué es lo que ha hecho, pero mi expulsión fue suspendida de inmediato. Tu madre mola un montón, Luna Junior. Me la voy a pedir para el día de mi cumple. Creo que mi mami ha entendido que yo soy la mayor, pero que mi hermano pequeño no es mi responsabilidad. ¿Forevers, vosotros también sois los mayores? Pues enseñarles este vídeo a vuestros papis. Larga vida a la imaginación y larga vida a los videojuegos. Corazones para todos los adolescentes del mundo.